¡Huerpos! ¡Tienen más hoja que fuerza! ¡Y representan con el chico! Segunda caída, ganada por el bando rudo. ¡Bien, Chagato, Otto! ¡Chagel, Apocalipto y Lady Glory! Ahora sí está feliz, Gato Montes. Si alguno del público trae whiskas, es el momento de arrojárselas. ¡Bien, Bieleta! ¡Bien, Chagato! ¡Bien, Chagato! ¡Bien, Chagato! Señor Réferi, calma a sus mujeres. No déles más el gasto porque no, 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 no. ¡Pete su culpa! 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 Señor Réferi, ponga atención a la función. ¡Tercera caída! ¡Tercera caída! ¡Tercera! ¡Tercera caída! ¡Pete su culpa! ¡Unos por unos! Y bien gordo ¡Garda el cabezón! ¡Hasta no eres más pendejo porque no estás más gordo, cabrón! ¡Levántate, Cali, Cali! ¡No te rojes! ¡Ya traigan el cuchillo! ¡Que matarlo! ¡No queréis! ¡Yo pongo el cazo y tú pones la grasa, güey! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Haga un corriente de ese gordo! ¡Equíbelo! ¡Rudos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rudos! ¡Rudos! ¡Reféry, ponte el traje, güey, parte el tiro! ¡Esquiva el gordo! ¡Reféry! ¡Yo, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Guéjate para un lado! ¡Es que malgorda me entrego soncro de papaso! ¡Ay! ...of the evening Three Five Minute Round in a Heavyweight Special Attraction it's showtime! ¡Ahhh! 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 ¡Cállalo! ¡Cállalo! ¡Ya estuvo bueno contigo! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Cuéntale, cuéntale! ¡Gol! ¡Dame un lujato! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Se mata de la bruja! ¡Rosa! ¡Más que te mata! ¡Aleva! ¡Recuerda! ¡Más que te mata! ¡Aleva! ¡Gracias! ¡Jajín Velázquez representando México! ¡Expresión de combate con ambición de enocados! ¡Desde la tierra azteca presentado por Tapao! ¡Un exceso de combate en Tapao! ¡Quieres luchas, mi pobre! ¡Chete culero! ¡Echele! ¡Echele! ¡Cobre Cristina! ¡Ya parco el rino a la mitad! ¡Echele! ¡Vamos! Segunda lucha ganada por el bando de los técnicos. Fulayer, Blas Reiko y Princesa Gótica. Fulayer, Blas Reiko y Princesa Gótica. Fulayer, Blas Reiko y Princesa Gótica. Fulayer, Blas Reiko y Princesa Gótica.